¡Escándalas, escándalas! ¡Escándalas! ¡Ay, Ricky! Siempre cuando llega un integrante nuevo a la familia, ¿es padrísimo? ¿A poco no? ¡No, sí, es verdad! Pero es de la vida. ¿Por qué lo digo? Porque Ego Incasa en sus redes sociales, en Instagram, pues hizo oficial que está esperando bebé su esposa. ¡Oh! Ellos compartieron estas tiernas imágenes de su familia en Instagram. En redes sociales. Y dicen que están esperando con ansia la llegada de este próximo bebé. ¡Qué bonito! Si no me equivoco, es el tercer bebé, ¿verdad? Es el tercer bebé. Pues la cuestión es que ellos están felices, Chiqui. Y ellos dicen, ¡ay, sí te esperamos con ansia! ¿Pero qué creen? ¿Qué pasó? Que se incendiaron las redes sociales. ¿Por qué? Se incendieron porque Winkas ya se había hecho la vasectomía. ¿Cómo? A ver, pero está confirmado 100% de que existen... Ok, entonces ya sabemos la realidad. en vivo hace mucho tiempo, confirmó y dijo eso. Edwin Kast ya no quería tener más hijos y se operó, pero congeló por si acaso. Y la neta, me moché los caballos. ¿Tienes la familia grande o no? Ya, yo ya me moché los caballos, Toro. Ah, la cara. ¿Cómo se le dijo? Negativo. No, 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 no. Pero está joven, ¿cuántos años tiene ahorita, Toro? 27, Toro, pero ya no quiero más, la neta. Pues está bien. Y entonces, los mecos están enojados ahorita. ¡Ay, Dios mío! ¿Lo que es? No, 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 ya, ya, ya no. Y no guardo nada, Toro, no guardo algo. Tanta puñata que hizo, no, se le dio por guardar y congelar. No guardo nada. Ahí está congelado. ¡Era la mierda! Oye, así como las mamás que están en la lactancia, los joven, en el congelador, ahí tienes un vacío. Este video se hizo viral también. Y después empezaron a decir, ah, es que fue in vitro. Claro. Entonces, ya no podía él, pero pues tenía congelados sus retoñitos para su retoñito crear después. Y como la esposa, ya ven que había estado en el ojo del huracán, que se separaba, no se separaba de Winkas. Bueno, pues ya van a tener otro hijo. Aquí lo importante es que para festejar esta nueva llegada de un integrante de la familia, se puso una guarapeta de nada. No, pero oye, esto es típico todos los fines de semana, incluso entre semana se ponen esas guarapetas. Pero bien, pues bueno, este bebé es concebido con mucho amor, ya sea in vitro, natural o lo como sea. Y aparte, hacer uso de la tecnología, pues si se puede guardar y luego sabes que no quería, pero ahora siempre si quiero, pues se vale. Se vale, se vale. ¿Tienes con qué? Exacto, vamos a ver qué dice él al respecto, porque esto apenas empieza. Vamos a ver si él declara si fue in vitro o si después se rev... ¿Sí se puede revertir? Sí, se puede revertir. Se cortan por ahí las cositas. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que dice al respecto, porque ahorita esto apenas está empezando. Muy bien. Esto fue... ¡Qué escándalo! Gracias Miguelito por tu escándalo, Carnito, con que regresamos. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo!